¡Hola! ¿Qué tal, Raco amigos? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo y otro huevo y otro premio del canal para el evento de Khan 2019 de Roblox Pues bien, 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 pues mirad chicos, aquí tenemos que hacer lo siguiente para conseguir este pedazo de huevo A los Freddy Mercury que se llama MyEgy, eh, ¿My qué? My, MyEgyVice, MyEgyVice, vale Pues para conseguir este premio que era nuevamente tan bien, tan bien de mis favoritos Lo que tenéis que hacer es entrar en el juego que os dejo en la descripción del vídeo Y entrar por el túnel este que acabo de entrar que tenía ya la cara del mismo huevo, del mismo premio Mira este, parece Robocop Eh, vale, pues os colocáis en esta plataforma y os va a teletransportar a una pantalla Bien, pues en esa pantalla será donde conseguiremos nuestro premio, nuestro huevo del evento ¡Ja! 2019 Vale, pues lo que tenemos que hacer chicos, ya sabéis que aquí hay dos equipos Creo que hay dos, no hay más, vale Y lo que tenemos que hacer es irnos al centro de la pantalla E intentar aguantar lo máximo posible aquí, matando al equipo contrario Contra más seamos aquí, en el centro, en la isleta esta Contra más miembros de nuestro equipo, aguante en el centro de la pantalla Veréis que van sumando puntos aquí Yo soy el equipo azul, me está sumando puntos del equipo azul porque estoy consiguiendo estar mucho rato Pues bien, el equipo que aguante más tiempo aquí en medio Y que no deje entrar al otro equipo Pues ese equipo va a ser el que se lleve el premio Va a ser el que se lleve el huevecito de lo que yo llamo el huevo de Freddie Mercury Sí, sí, es que, bueno, a mí me parece que se parece a Freddie Mercury Si es que lo conocéis, pues bueno Pues vale, pues eso chicos, veis ahora mismo está a puntito de acabar la partida Hemos conseguido mantener y defender bastante bien la parte del medio que es esta de aquí La que está arriba Si os quedáis sin munición y sin escudo, os recomiendo que lo busquéis en la pantalla Que está en muchos sitios, veis por ejemplo aquí hay un escudo Que os mantendrá más vivos Y aquí hay armas diferentes porque las municiones se gastan Muy importante, sí Tenéis que defender el medio junto con vuestros compañeros de equipo Pero tener en cuenta que para tener más armadura y nos quiten tanta vida Y para coger munición y diferentes armas, porque se gastan Tendréis que ir saliendo y buscando nuevas armas, ¿vale? Pues muy bien, como veis en este caso hemos ganado Hemos ganado y entonces pues ahora solamente quedará esperar que nos den nuestro... Freddie Mercury, nuestro premio Vamos a ver si nos lo dan Venga, sí, que hemos ganado, dámelo Roblox Aquí está, me hay... You won Project Lasers, my AG Vice Exacto, estábamos en el juego de Project Lasers Que os dejaré en la descripción del vídeo Así que nada chicos, os invito a que entréis Lo hagáis como lo he hecho yo Consigáis el premio y ahora vamos a verlo, ¿vale? Mirad, aquí lo tenemos, el fantástico My AG Vice, a ver cómo me queda chicos Quiero probármelo Vamos a ver cómo nos queda el huevo este de Freddie Mercury Hombre, es Freddie Mercury, sí hombre, sí Es Freddie Mercury, lo digo yo Mirad, qué guapo ha quedado aquí Tipo, no sé, con el mostachito este, con el bigotito este Las gafas de mafioso Me encanta chicos Bueno, pues ya tenéis otro premio más Así que nos vemos en el siguiente vídeo Con más premios del evento Muy bien, hasta luego chicos Chao, chao Outro Outro Outro